Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, cuyo lema este año es Acelerar el Cambio. Se trata de una llamada a la acción de la sociedad con el mensaje Sé el Cambio, de forma que en todos los carteles se puede leer el reclamo Sé el Cambio que quieres ver en el mundo. Por este motivo se desarrolla la Jornada Economía Circular del Agua en Tenerife, organizada desde el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, que engloba al Consejo Insular de Aguas de Tenerife en el Museo de la Naturaleza y Arqueología. Durante la misma, diferentes expertos y profesionales del sector debaten y comparten experiencias de las actuaciones, los retos y las oportunidades que genera el agua en la isla. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua y el Consejo Insular de Aguas no quería permanecer ajeno a esta importante celebración. Queremos atender al ciclo integral del agua, todas las acciones que tienen que ver con el ciclo integral del agua. Durante estos cuatro años hemos centrado el esfuerzo en acabar con una situación crítica, que es el problema de los vertidos en la costa de Tenerife. Estamos ejecutando obras en el conjunto de la isla de Tenerife para acabar con esa situación que comentábamos. Son obras que ya están en marcha. Podemos decir con rotundidad y sin ambajes que el problema de los vertidos se está acabando en la isla de Tenerife. Hoy están aquí reunidos tanto agrónomos como ingenieros. Esa combinación es perfecta, dado que, como ya sabemos, estos sistemas de depuración van a tener un uso en definitiva para el ámbito agrícola y en un futuro no muy lejano también puede ser que en el ámbito ganadero. ¡Suscríbete al canal!